Bueno, ahora acá nos encontramos en la huerta de la Escuela 105. En la segunda etapa sería de nuestra huerta escolar. La primera era de construcción. Y ahora que haya todo terminado, le agradecemos a los papás que se pusieron todos los lunes y vinieron. Y nos armaron esta huerta, que es un invernadero en realidad, que era lo que nosotros queríamos. Ahora recién estamos contentas, la señal, que era esto lo que realmente queríamos. Lamentablemente hoy los chicos no están para poder contar todo lo que ellos aprendieron y van aprendiendo y saben. Pero bueno, los invitamos a que vengan la próxima semana, cuando los chicos estén, así ellos pueden contar y transmitir todo lo que van aprendiendo. Bueno, acá estamos adentro de nuestra huerta, en una pequeña antesala, donde tenemos todos nuestros materiales. Palitas, rastrillos, los chicos traen todo. Bueno, acá ingresamos al invernadero, donde de a poquito van creciendo las plantas. Hay algunas que todavía no han brotado, que llevan su tiempo también, pero tenemos lechuga, selga, chicoria, remolacha, rabanitos, tomate, coliflor y otras cosas que ellos van aportando y van sembrando. Creo que este año vamos a tener una gran cosecha de tomate, por lo que vemos. La idea es que los chicos después, una vez que cosechen, la primera siembra siempre va, la primera cosecha, perdón, siempre va al comedor escolar. Y después la segunda, compartan los chicos. Pero también hablábamos hoy con la señora Lucía, que lindo sería que puedan salir por el barrio a vender. Para demostrar lo que ellos pudieron hacer con las cosas de la huerta y lo que cosecharon de esta huerta. Porque a ellos les encanta venir, ¿no, señora Marita? Es de ellos esto, y más que nada en los recreos se ve que todos quieren entrar. Entonces ahora ya nos preparamos, pusimos un cartel en la entrada que dice que para ingresar se solicite un guía horticultor de segundo grado. Porque así ellos van escuchando y les van transmitiendo también lo que saben. Tenemos papas, repollo, eso es repollo, perejil, repollo. Tenemos papas, esas son las papas, maíz, habas, arvejas, porotos, cebollas, cebollín, zapallo, pepinos, ajo. Año a año vamos mejorando, este año ya estamos más contentas con nuestro trabajo. Porque si bien los chicos son los que hacen, pero las maestras, las cuatro señoritas son las guías de todo esto. Con los chicos seguimos trabajando y ellos aportan sus ideas y las ganas de sembrar y de regar también. Claro, tenés razón, había olvidado de los chicos. Sí, a los chicos les encanta venir, los viernes es su pasión venir. La primera pregunta, los jueves, mañana vamos a tener huerta, ¿no? Claro, porque continuamos todos los viernes y el trabajo de ellos es regar, fijarse si hay algún animalito, algún bichito adentro. No animalito, algún bichito. Como la vez pasada había una paloma, no puede estar acá adentro, entonces corrimos la paloma hasta que la sacamos. Después había una langosta que tampoco puede haber, entonces ellos van descubriendo esas cosas, van sacando. Siguen dando vuelta a la tierra y controlando las malezas. Sacando los yuyitos que cada vez hay más y uno va sacando todas las veces para que la plantita pueda crecer. Sacando los yuyitos que cada vez hay más y uno va sacando todas las veces para que la plantita pueda crecer.